Una ciudadana denuncia que sufrió fracturas en su pierna y traumas en diferentes partes de su cuerpo cuando fue tumbada de la motocicleta en la que se movilizaba por un ladrón que la jaló del bolso y le ocasionó las heridas mencionadas anteriormente. Ocasionalmente pudo identificar al agresor en una emisión de SNS Noticias cuando la policía capturó a dos sujetos que intentaban hurtar a una persona en el barrio Camila Sur de Valledupar. Fue el día jueves, ya voy a hacer nueve días porque ya hoy es viernes. Me dirigí hacia mi mamá, yo crucé por la parte de atrás del colegio Colombo-Inglén, el barrio San Joaquín. Yo vi por los espejos retrovisores cuando crucé que no veía a nadie, teniendo el cuidado que alguien se me fuera a meter otra moto o que me iba a sufrir algún accidente o algo, pero vi que no venía a nadie ni crucé. Al momento que ya estoy por ahí en frente del colegio Colombo-Inglés, iba a coger el resalto, le bajé la velocidad a la moto y ahí cuando veo que un hombre alto, moreno, o sea de color de piel negra, en una moto negra, me tira, me jala del bolsito que traía yo de trabajar a donde solamente guardo mis gafas y me tira sufriendo un aparatoso accidente que me partió los dos dientes de adelante, la parte superior, y sufrí una fractura de tibia, pero no efemo, que me tiene inmóvil en una cama, ya llevo dos cirugías, me falta la última que es el martes con el favor de Dios, y lo que le pido a las autoridades, o sea que así como me puede pasar a mí ahorita mismo, le puede pasar a una hija de ellos, le puede pasar a una hermana, a un familiar de ellos, que por favor, que, o sea que reaccionen, que Valledupar se ha vuelto, o sea un oeste que no tiene control, que no tiene, que, o sea, se les ha salido de las manos, todo el mundo está haciendo lo que le da la gana aquí en Valledupar, que por favor tenga más control, que aumenten el pie de fuerza, que saquen al ejército, a las calles. ¿Cómo ha perjudicado esto su vida? Bueno, me ha perjudicado que, o sea, tenía un mes apenas de estar laburando, yo soy madre soltera de tres hijos, de mi trabajo sustento a mis tres hijos, y no me, estoy postrada en una cama, y no, o sea, no tengo los medios suficientes ahorita mismo para seguir costeando las cosas de mis hijos, y entonces, yo sé que a mí el gobierno no me va a ayudar, pero sí le pido que por favor, que así como me pasó esto a mí, le puede pasar a otra persona, que se pongan las manos en el corazón, que saquen el ejército para la calle, que aumenten el pie de fuerza a la policía, o sea, que patrullen las calles, que ya Valledupar se les salió del control de las manos de ellos, que así como soy yo hoy, puede ser una hermana de ellos, la mamá de ellos, una hija de ellos. Usted me contaba fuera de cámaras que en una de las personas que capturaron ayer en el barrio María Camila Sur, que presuntamente estaban robando en horas de la mañana, usted pudo identificar que uno de ellos fue quien la tumbó de la moto ese día, y la dejó en las condiciones en las que se encuentra. Sí, señor, sí, señor, una de esas personas fue la que me tiró de la moto, lo pudo reconocer por medio de un video. ¿Ya usted colocó la respectiva denuncia? No, señor, no puedo porque estoy aquí en la cama, no tengo la movilidad para ir hasta allá. En estos momentos, ¿qué le piden las autoridades con respecto a esa persona que tiene en su poder y que fue la que le causó esto? O sea, que no lo vayan a soltar, que así como me atraca a mí, hasta ellos mismos los puede atracar, hasta saliendo ellos del servicio, sin un arma, sin nada, los puede atracar también. Y le puede pasar hasta peor. Yo la saqué barata, porque nada más fue una pierna. Pero otra persona que la puede haber hecho matar contra un bordillo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.